Hola, mi nombre es Matías Roubeda, soy médico pediatra, estoy acá en el CAPS de Vanelli, también me pueden encontrar en lo que son los CAPS de Unión, Belgrano e Italia, también estamos atendiendo en las armas. Bueno, lo que hoy queremos recalcar y hacer hincapié es en lo que es la bronquiolitis, una infección bastante frecuente en lo que es la época invernal. Es una infección viral que afecta generalmente a niños menores de 2 años. Como ya dije, al ser viral esto no necesita ningún tipo de medicación, ningún tipo de antibiótico, digamos. Lo que afecta generalmente es las vías aéreas inferiores, digamos, los pulmones, hace que este virus ingrese a las vías respiratorias, lesione, digamos, los tejidos y lo que es la parte más pequeña de lo que es el árbol bronquial, que son los alveolos, se empiezan a llenar de moco y de tritus, que son a causa de que ha lesionado el virus, el epitelio, digamos, y lo que es la parte de la mucosa respiratoria, lo cual dificulta la buena oxigenación de los niños. Lo que se hace generalmente es, tratamos de hacer una buena prevención de esto para que evitar, digamos, las complicaciones, principalmente lo que nosotros tratamos de indicar que haya un ambiente, digamos, aireado, tratar de evitar el tabaco, que es muy importante. También la cuestión es de la vacunación, tener las vacunas completas. También lo importante es la lactancia materna, que es algo fundamental, lo que nosotros tratamos de recomendar mucho. Los principales síntomas que, como los padres se pueden dar cuenta, lo que es la bronquiolitis, es cuando el niño comienza a tener dificultad para respirar, que uno le nota como que se hundan las costillitas. Eso es algo bien característico. Otra cosa que empiece a vomitar, digamos, luego de cada toma de mamadera o pecho, que pueda haber una coloración, digamos, extraña en los labios, generalmente palio o azul, que tengan movimientos de cabeceo, que nosotros llamamos, o una dilatación de las narinas, lo que esto hace que el niño esté buscando oxígeno para poder compensar esta dificultad. Bueno, eso, básicamente, es lo que uno se puede dar cuenta. El tratamiento, generalmente, es un tratamiento sintomático. No hay un tratamiento en sí que cure la bronquiolitis, sino hay que acompañar este proceso para que los niños no presenten complicaciones. Generalmente, lo que usamos son salbutamol y lo que se usa también, importante, son la administración del salbutamol con las aerocámaras. Sabemos que cada uno de los CAPS tiene las medicaciones correspondientes, en las cuales se le brinda a la gente de manera gratuita, tanto las aerocámaras como los PAF de salbutamol, y otras medicaciones que sean necesarias para tratar alguna complicación que suceda. Las complicaciones que generalmente podemos llegar a ver son, cuadros específicos como pueden ser, bueno, atelectasias, que son, digamos, atrapamiento, digamos, el moco queda acumulado en una parte del pulmón, que a veces se infectan y eso produce fiebre bastante alta, con compromiso en la parte respiratoria. Y otra cosa que también puede ser, que es más ya avanzado, que se llama una claudicación respiratoria inminente, o, bueno, algunos la conocen con la sigla de cría, lo cual eso ya es un cuadro más complicado de la bronquialitis, y generalmente necesita una terapia para su tratamiento. Después del tema de las vacunaciones que se han agregado en este año, tenemos la Membeo, que es una vacuna muy importante para lo que es los niños y los adolescentes. Se ha agregado, digamos, este año los niños cumplieron tres meses a partir de enero, lo cual se va a administrar, se administra a los tres meses, a los cinco y un refuerzo a los quince meses. Y después para los adolescentes, a los once años, digamos, se vuelve a aplicar una sola dosis de Membeo, y también para los varones se agregó la HPV, que es para el papiloma humano, que antes estaba para las niñas, ahora están para los varones, que se da a los once años, y son dos dosis con un intervalo de cada aplicación de seis meses.